Con esta charla muy muy interesante que trata sobre elementos de éxito de Ecuador para la competitividad en la producción de camarón. Nos acompaña el día de hoy aquí en Conacua Carlos López de Cargill, quien ya está listo para iniciar esta charla. Antes voy a dar una breve reseña sobre su trayectoria y vida profesional. Es biólogo por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Estatal de Guayaquil. Cuenta con amplia experiencia de más de 18 años como jefe de producción para empresas productoras en Ecuador. En la actualidad se desempeña la industria de alimentos balanceados en el análisis de parámetros productivos como respaldo y servicio a clientes para Cargill en México. Bienvenido Carlos, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes estimado público, muchas gracias aquí a Conacua por haberme invitado a compartir con ustedes. información pues que obviamente es muy relevante para un mercado tan competitivo como es el mercado de camarón. Obviamente en las condiciones como se desarrollan las nuevas tendencias de producción, siempre vamos a tener una visión de cómo nosotros podemos seguir innovando, implementando y llegando a niveles óptimos de producción y en base a eso pues hemos considerado que es bueno revisar la realidad de uno de los productores de camarón a nivel mundial más importante en la actualidad que todos ustedes lo conocen, que es Ecuador. En base a eso vamos a echarle un vistazo al crecimiento evolutivo exitoso. Obviamente hay muchas condiciones específicas de la industria camarónera ecuatoriana que muy complicadamente se pueden replicar en un mercado tan específico en sus condiciones como el de México. Sin embargo, siempre es bueno echar un vistazo a qué es lo que normalmente lleva a ser a un líder exitoso en sus prácticas y más que todo en sus procesos y en sus resultados productivos. En base a eso pues vamos a hacer un pequeño resumen de cómo más o menos ha ido evolucionando con datos productivos, con eficiencias productivas, mejorando sus parámetros o sus KPI costos productivos y obviamente pues eso va a desempeñar, va a desarrollar al final pues en un resultado de optimización. En base a eso primero vamos a ver una evolución en el tiempo de cómo han ido las toneladas versus los millones de dólares que ha producido la industria camarónera ecuatoriana. En base a eso pues tenemos que, informe a hacerse acá de la CNA que es la Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador, hemos visto un crecimiento verdaderamente extraordinario en los últimos años, no sólo a nivel productivo sino obviamente a nivel de ingresos. Hoy para Ecuador el camarón es su principal fuente de ingreso que no es petrolera, o sea el petróleo obviamente ocupa el primer lugar, pero la productividad y el desarrollo de toda la industria ecuatoriana ha permitido que obviamente llegue a sitiales espectaculares, estamos hablando de datos récord que siempre han obtenido a lo largo del tiempo. Si vemos proyectado dos años más que se hizo una en retrospectiva con la información obtenida, ¿qué es lo que se podría obtener en los dos siguientes años con un crecimiento? Podríamos entender que tendríamos un 26% más de producción contra el 2021 y considerando hacia el 2020 un 52% más en producción. Son hitos productivos que obviamente un país tan pequeño como Ecuador pero que está muy enfocado en lo que es cultivo de camarón pues ha logrado en lo largo del tiempo. En base a eso pues siempre hay que entender que todos estos desarrollos productivos en cualquier tipo de industria van a tener siempre pirámides o bases en las cuales se asentan. En base a eso nosotros hemos visto que una de las pirámides fundamentales del cultivo de camarón está en el manejo, en la nutrición y obviamente en un buen desarrollo de un plan genético. Que en todo caso pues han hecho sinergia de cada una de estas aristas que ha tenido para mejorar sus temas productivos para poder conllevar a un buen desempeño del sistema productivo. Entonces en base a eso si vamos a ir a la pirámide de factores que determinan el éxito nos vamos a dar cuenta que gran parte del éxito de un buen desempeño productivo está en la nutrición. Puntos importantes que hay que considerar el tipo de manufactura. Hoy tenemos tecnologías muy interesantes como la microstrucción, la extrusión, pelletización más compacta con mucho más eficiencia a nivel de estabilidad, de hidroestabilidad y así número de cosas. Ingredientes, muy importante, obviamente siempre vamos a tener que las materias primas son fundamentales para tener perfiles nutricionales que estén de acorde a los desafíos productivos que cada uno de ustedes se van a plantear. Obviamente cada alimento, todos los alimentos tienen una función y cada alimento va a tener o cada nutrición va a tener un objetivo que cumplir de acuerdo a sus perfiles nutricionales. Investigación, si nos quedamos nosotros en nuestra zona de confort viendo cómo evolutivamente vamos mejorando el sistema productivo pero no vemos hacia la nutrición como un método de ir evolucionando en base a investigación, créanme que no vamos a avanzar a ningún lado. Y obviamente protección, cada vez nos vamos a dar cuenta que el mercado lanza dietas funcionales que tienen objetivos específicos para desafíos sanitarios que obviamente el cultivo del camarón siempre lo va a estar enfrentando. Hemos tenido charlas muy interesantes sobre ácidos orgánicos y un sinnúmero de cosas, de un sinnúmero de productos funcionales que van a mejorar siempre el desempeño del camarón. La siguiente parte o la siguiente herramienta de esta pirámide está diseñada en la optimización de sus sistemas productivos por métodos de implementando la mejor tecnología, equipos, obviamente la electricidad, y en el siguiente pilar de la pirámide vamos a darnos cuenta que esto nos va a llevar a un mejor crecimiento, resistencia y adaptabilidad. Esto aunado a un muy buen desarrollo genético va a hacer que todas estas aristas vayan convergiendo para que los resultados productivos cada vez sean más retadores, podamos tener una genética que tenga mejores características en desempeño de sobrevivencia o desempeño de crecimiento. Si nos vamos a la otra herramienta, que es la parte tecnológica, alimentadores automáticos que obviamente todos lo conocen, hoy es una de las herramientas fundamentales para seguir escalando en esta pirámide de eficiencia y que obviamente nos va a dar la facilidad de tener un mejor escape y productivos, crecimientos, factores de conversión. Hay muchas cosas que se pueden lograr en base a la tecnificación. Normalmente encontramos ahora que cada uno de estos equipos o empresas de desarrollo en lo que es cultivo de camarón, pues van desarrollando software diferentes para tener la mayor cantidad de información que nos permita tomar decisiones adecuadas. Ayración, una de las cosas fundamentales en este cultivo es mantener oxígenos estables. La tecnificación siempre debe ir amarrada de una buena estabilización de cada uno de nuestros parámetros físico-químicos de agua. Y obviamente para ninguno de ustedes es claro de que el oxígeno es la parte fundamental, la base de donde arranca todo. Y por ende, el invertir en una herramienta de aeración, pues sería algo fundamental para lograr mejores hitos productivos. Y luego, pues, y que no es nada diferente o nada complicado de entender, es el manejo. El manejo cada vez ha ido evolucionando de acuerdo a cómo la industria camaronera ha ido transcurriendo su historia en el paso del tiempo. Hemos ido evolucionando métodos de alimentación, hemos ido evolucionando y manejando métodos de siembra, métodos de transferencia y todo eso, ese tipo de manejo lleva un aprendizaje, se crean sistemas de producción, hay una adaptación e innovación y obviamente siempre va a quedar el recurso humano. Eso es fundamental para tener un buen esquema de producción, el que siempre nosotros nos enfoquemos es que ese talento humano, ese recurso humano, esté capacitado de acuerdo a los retos que nosotros vamos a enfrentar. Vamos a ver la aplicación de esa pirámide de éxito. Obviamente, aquí está el número de estanques en el cual se hizo este análisis. Obviamente, esto de aquí nace de una fuente que es el benchmark productivo que lleva el equipo de Cargill. Aquí se metieron 4.333 repeticiones para ver que evolutivamente desde el 2018 al 2022, cómo evolucionó el peso. Hay 4.7 gramos más en este periodo de tiempo, en base a este análisis. El costo por kilo de camarón bajó de 3.58 a 2.86. Obviamente, esta no es la realidad de todo el mercado ecuatoriano, quiero especificar. Esto es en base a la data informativa que Cargill ha adquirido en el largo del tiempo de interacción con el camarón ecuatoriano. El costo por kilo ha bajado un 20%, increíble. O sea, en una evolución, en un lapso de tiempo, desde el 2018 hasta el 2022, es formidable cómo ellos han ido eficientando sus procesos costo productivos. Fundamental, señores. Nosotros tenemos que tener una visión de negocio en el cual darnos cuenta de que producir lo más costo eficiente va a ser siempre el target o el botón que debemos aplastar para poder obtener un buen retorno y ser eficientes. Biomasa, 1.600 kilos. A diferencia del 2018, que tenían un promedio de 1.680, de estos mismos productores, a lograr 3.300 kilos por hectárea ciclo. Si nos vamos al ISP, que es el incremento semanal promedio, han llevado, obviamente, vamos a desarrollar más adelante esta parte porque se van a preguntar cómo lograron estos hitos productivos. Y lo vamos a ver en diferentes dimensiones de cómo se han ido ellos reinventando en sus manejos para poder llegar a estos resultados. Sin embargo, no dejan de ser nada significativos que un ICP los levantes desde el 2018 hasta el 2022 de 1.32 a 1.74 promedio en esta data productiva que estamos analizando. Obviamente, amarrado a todo este proceso, ha habido una mejora en sobrevivencia que ha tenido aproximadamente 16 puntos porcentuales más y el factor de conversión ha bajado, que a lo mejor en esta data productiva sea el punto que hay que mejorar todavía, de un 4.73%. Pero si vemos todo este ejercicio productivo que estamos viendo, obviamente, haciendo una línea de tiempo, vamos a ver que ha habido un cambio notorio en cuál era el estatus productivo de un país como Ecuador y cuál es el estatus productivo actual. Si desarrollamos ya modelos productivos, que es lo que ellos han hecho, nos vamos a dar cuenta de que en los sistemas de producción han desarrollado sistemas que conllevan a sistemas bifásicos, que son sistemas de dos fases, que pueden ser desde una maternidad a una pre-cría o de un railway a una maternidad, o de una de... O sea, un sistema que considere dos fases y luego a la engorda. Sistemas trifásicos, obviamente, como su nombre lo dice, pueden ser railway, maternidad, hipercrías en tierra y luego a la engorda. Y los sistemas multifásicos, que son sistemas que han dado hincapié para que Ecuador tenga la mayor cantidad de vueltas al año, ciclos productivos más eficientes, ciclos productivos mucho más veloces en su crecimiento y, por ende, una capacidad productiva mayor. Cuando ya desarrollamos estos sistemas, queremos saber más o menos cómo lo han desarrollado. Aquí vamos a agrupar, obviamente, cuáles han sido esos parámetros productivos que ellos han ido moviendo. Si lo vemos, las pre-crías pueden ser sembradas entre 100 hasta 300 organismos por metro. Pueden ser 15 días promedio, como también puede ser la necesidad de la granja. ¿Por qué especificamos ahí? Porque, obviamente, hay sistemas que han llegado hasta transferir hasta 6 gramos. Y, obviamente, la velocidad o el crecimiento post-compensatorio después de esos 6 gramos es extraordinario. Es un comportamiento eficiente. Un buen arranque. El promedio de la tasa de alimentación que manejamos con estos clientes, nos hemos dado cuenta que arrancan entre 6 hasta 14, obviamente, dependiendo de la densidad de siembra, los kilos por millón alimentados en una pre-cría. Las veces que alimentan promedio están entre 4 a 8 veces y una sobrevivencia que puede oscilar entre el 60% hasta el 95%. Cuando ya vemos netamente el engorde, hay diferentes escenarios productivos, pero el rango de siembra que en este momento el común o la industria camarónera ecuatoriana se está moviendo está entre 10, obviamente, hasta 40 camarones por metro. Las cosechas dependen de la capacidad de carga, pre-cosechas, dependen de la capacidad de carga, porque hay sectores donde las condiciones de calidad de agua no les permite mantener una capacidad de carga muy alta y, obviamente, necesitan, para continuar con su ritmo de crecimiento, hacer pre-cosechas. Eso, por eso, dice, va a depender de la capacidad de carga y, obviamente, de los objetivos productivos que ellos buscan, ¿no? Pueden ir desde 12 gramos, obviamente, puede crecer hasta 25 gramos. Los días, obviamente, dependiendo del sistema de transferencia que ellos utilizan, pueden ir de 50, que les aseguro que está enfrascado aquí en los sistemas multifásicos, hasta 130 días promedio, que posiblemente sean cultivos multifásicos. Lo que sí es que el común del camarónero ecuatoriano no siembra directo. Ya esa parte de la historia la dejaron a un lado. Pesos de cosecha. Obviamente, va a depender de muchas cosas, del objetivo económico que cada uno de ustedes debe de enfocarse, porque cada escenario productivo se ajusta a sus necesidades. Esto no es una receta que se puede copiar para todos. Obviamente, cada cual ahora se pega mucho que el peso tenga una utilidad de hectárea a día promedio que te permita ser eficiente y que te permita ser sostenible en la industria. Alimentación, un buen arranque, siempre va a ser entre 8 hasta 25 kilos por hectárea a día, dependiendo nuevamente del tema densidad. La sobrevivencia, hay un rango bastante considerable porque hay muchos escenarios productivos, dependen muchos desafíos, en los cuales ninguno los podemos encasellar en un target definitivo, sino que tiene un rango entre un 60 hasta un 90% desde inicio hasta el final del engorde. Los factores de conversión, obviamente, si son ciclos muy cortos y pesos muy pequeños, pueden ir desde 0.8 hasta 2.3. Y la biomasa puede ir, dependiendo de la densidad, entre 700 hasta 5.500 kilos por hectárea. Este es un desarrollo sencillo de cómo son los modelos productivos que se encuentran en Ecuador. A lo mejor pueden haber algunos modelos como transferencias de compuertas que no están enmarcados aquí, pero esta es la parte donde está el grueso del productor ecuatoriano, donde está la mayor cantidad de repeticiones o de información que tenemos. Hay que tener un enfoque siempre en cómo iniciamos nuestros modelos productivos. Es fundamental el ser tan eficientes como en la etapa de engorde, como en la etapa inicial, porque de eso va a depender el resultado final. Obviamente, en el largo del tiempo, se han ido modificando muchas cosas. Sistemas de transferencia en base de tecnología, como con bombas. Tecnología adaptable, como es el sistema por gravedad. La adaptabilidad de compuertas para precrías, que obviamente ya no se pescan al final de la compuerta, sino en la parte inicial, para tratar de causar el mínimo estrés posible en el momento de la transferencia. Y obviamente, pues hay muchos software que ayudan a contabilizar la arva y a hacer un sinnúmero de cosas, que también la tecnología ingresa aquí. Entonces, el enfoque inicial en la siembra siempre tiene que estar basado en cuál es el estatus sanitario y el estatus de transferencia de inicio de nuestros ciclos. De ahí va a depender mucho de cómo es nuestro arranque, ¿no? Y obviamente, cómo vamos a terminar. Ya cuando estamos en contextos productivos relevantes, de qué es lo que mueve la brújula ya en la parte del engorde, nos vamos a encontrar de que hay mucha tecnificación metida, que hay una sinergia en muchos escenarios productivos entre una muy buena aireación con una excelente alimentación automática. Siempre detallando este tema, todos estos escenarios productivos tienen un objetivo detallado de acuerdo al escenario que nos vamos a plantear. ¿Cuántos equipos de alimentación automática necesitamos? Dependerá mucho de cuántos organismos vas a poner por tolva. O qué capacidad de carga le vas a hacer que sostenga cada equipo de alimentación automática. ¿Cuántos HP de aeración que tiene? Si vas a necesitar. Yo creo que el enfoque no es en cuántos HP. El enfoque es cómo podemos estabilizar que nuestro oxígeno en la mañana no caiga de tres o no caiga, mínimo no caiga de tres y medio o se mantenga en cuatro. Con eso nosotros vamos a asegurar de que todo este conjunto de cosas, desde nutrición, manejo, tecnología, se aúna y tengamos un resultado óptimo. Obviamente, cada vez tenemos la mayor capacidad de tomar decisiones en base a análisis productivos, análisis de costo de producción, que nos permite ver el tiempo adecuado o cómo vamos desarrollando nuestro proceso productivo. En qué momento precosechar, en qué momento cosechar, qué costo por kilo tenemos en el momento. Aprovechar algunas ventanas interesantes de tiempo que nos va a permitir ser eficientes. Obviamente, no queda atrás la tecnología. Cada vez la gente va incurriendo en sistemas de tecnología de alimentación automática cada vez más eficientes. Y no es para ustedes menos cierto que cada vez la gente se va metiendo más en acústica. Lo que son software, lo que son conteos de juveniles y obviamente esta parte importante. Un método mexicano que en Ecuador lo utilizan mucho, método del triángulo. El método de verificación de consumo cada vez a ellos les va dando más información para poder ajustar sus biomasas de acuerdo a la alimentación requerida del estanque. Obviamente, todavía esta parte yo lo denomino como el santo grial. En el momento que sepamos, a ciencia cierta, cuántos organismos tenemos que alimentar, pues obviamente los procesos van a ser mucho más fáciles. Ya viendo todos estos contextos productivos, lo que no se registra, no se puede medir, no se va a poder evaluar. Siempre tengamos en mente que nuestra data productiva nos va a retroalimentar para tomar decisiones eficientes. Siempre veámoslo como una herramienta más, el escalón que nos va a permitir llegar a ese piso que es el objetivo. Entonces, evaluar, registrar en el mundo actual productivo, señores, es totalmente necesario. Vamos a ver el comportamiento de estos indicadores. ¿Por qué esos indicadores se vieron ahí? ¿Qué resultados? ¿Qué análisis vimos? Vamos a ver las premisas que se utilizaron para ese análisis, porque obviamente se puede ver una data muy grande, muy dispersa, que a lo mejor muchos se van a preguntar, sí, pero qué densidad fue, qué tomaron, qué hicieron, cómo salió esa data, pues aquí lo vamos a ver en este comportamiento. Las premisas que utilizamos son, densidades de siembra, para evaluar entre 12 hasta 21 camarones. Obviamente segmentado cada uno de sus escenarios productivos diferentes de siembra, pesos y todo lo que ya detallamos anteriormente. Pesos de siembra, los pesos de siembra obviamente se tomó en consideración la mayor cantidad, todos los pesos de siembra mayores a 0.5. Estacionalidad. Estos 3.000 datos que vimos ahí, 3.300, solo se tomó en los estanques que corresponden a los meses de mayo hasta la fecha actual, que más o menos corresponden al tiempo donde la temperatura disminuye a partir de junio hasta la fecha que más o menos estará ya subiendo un poco a los 26, 27 grados centígrados AM. Pero lo que queremos enseñar es que estos datos productivos no fueron en la época de calor. No son en la época de calor, son en la época donde la temperatura obviamente tiende a bajar. No existe el gap de temperatura que hay en México, obviamente esa es una ventaja para ellos. La temperatura entre AM y PM en los tiempos de frío solo oscila a 1 o 2 grados. Así que no sufre ese estrés del gap entre una y otra. Si ya vemos, uno de los indicadores de crecimiento son los rangos de alimentación que los hemos agrupado para analizarlos en porcentajes de body weight. Si se van a dar cuenta, aquí hay un máximo y un mínimo y los gramos de camarón dependiendo de... o sea, el body weight va dependiendo del peso del camarón que se encuentra en este eje. En este eje vamos a ver que, por ejemplo, para un camarón a inicio, de antes de los 5 gramos arrancan con, dependiendo de la densidad, con body weight desde 5.27 hasta 11.36. Este es el número de estanques analizado para esta información. Pero lo interesante es que nos vamos a ver que entre el peso va subiendo, obviamente, el body weight va bajando, pero tiene tasas de alimentación muy, pero muy arriesgadas o muy altas, terminando pues a veces hasta con 2.5 y para un camarón de 25 gramos hasta en 1.94. O sea, lo que queremos darnos inicio es que, entender, es que el arranque inicial o la tasa de alimentación inicial es fundamental para ellos. Es menos costoso, señores, el tener una tasa de alimentación inicial en un laxo de 30, 40 días, que es donde arranca el cultivo y aseguramos la sobrevivencia, donde debemos nosotros tratar de arriesgar la mayor cantidad de kilos, obviamente controlados, que tratar de ajustar la tasa de alimentación luego los 10, 15 gramos, donde ya hay un comportamiento de consumo mayor y donde puede afectar mucho más al factor de conversión final que en los primeros días de producción. Por eso este análisis está basado entre máximos y mínimos con una desviación estándar que se encuentra aquí y obviamente van a darse cuenta de que tienen tasas de alimentación bastante, bastante, bastante fuertes. Hay que recalcar, esta información es sacada del equipo técnico de Ecuador de Cargill. No es el dato que puede englobar a toda la industria, pero es un comportamiento muy similar para todos. Si ya nos vamos a ver a un indicador de eficiencia y qué relevancia tienen estos manejos en una buena sobrevivencia, nos vamos a dar cuenta que si hacemos un análisis estadístico de igual, desde los 5 gramos hasta los 30 gramos, las sobrevivencias pueden arrancar con un 97, un 87 y terminar en un máximo de un 80% hasta un 52%. Si se van a dar cuenta en el tiempo, obviamente se van perdiendo ciertos organismos, pero siempre van a tener una tasa de sobrevivencia muy superior a la media normal. Si ya arrancas con una buena tasa de alimentación, con una buena nutrición, si tienes un buen manejo, seguramente vas a tener una biomasa en los primeros 30, 40, 50 días que te va a permitir conservar toda esa biomasa para al final solo entrar ya en la etapa de engorda. Nuevamente, la fuente es el benchmark que el equipo técnico de Cargill la obtiene de los clientes de Ecuador. Si ya nos vemos, nos vamos a ir nuevamente, estoy alternando un indicador de crecimiento con un indicador de eficiencia. Si ya nos vemos con otro indicador de crecimiento, el enfoque siempre de ellos va a ser optimizar el ISP. Cuando hablo de optimizar, no es llegar y lograr un techo alto y a la semana siguiente bajar, sino el optimizar es tener una lidia que siempre logarítmicamente sea ascendente. O sea, arrancas con un crecimiento en los primeros 5 gramos de hasta 1.08, 1.72, pero miren en cuánto terminan. Terminan con un mínimo de 1.75 hasta crecimiento de 2.10. Entonces, la media puede ser 1.90. O sea, fantástico. Un ICP, pero formidable. Todos estos procesos han tenido, obviamente, mucha repetición desde pruebas y error, donde ellos han ido ajustando de acuerdo a sus escenarios productivos, de acuerdo a sus desafíos, el tener la mayor velocidad de crecimiento para tener la mayor cantidad de ciclos al año, para poder tener la mayor cantidad de biomasa al año, y por eso han logrado llegar al sitial donde en este momento están, como productores número uno de camarón. Si ya nos vamos a otro indicador de eficiencia, es cómo han ido ellos manejando. Vimos, cuando analizamos la pirámide de eficiencia, nos dimos cuenta que el factor de conversión en el largo del tiempo había bajado notoriamente. Y aquí hay datos que también lo van a corroborar. Pueden arrancar, pues, obviamente, desde un tope máximo de 1.97. Casi siempre la desviación estándar aquí va a ser muy amplia, porque son los primeros días de producción y porque no tenemos la certeza de cuántos organismos quedan. Pero, sin embargo, con el análisis que se ha hecho haciendo una regresión, nos hemos dado cuenta que pueden ir avanzando en el tiempo hasta lograr factores de conversión que pueden ir desde 1.99 hasta 1.47. O sea, el pensar que esto, cuánto dinero nos podría ahorrar y cuánto costo eficiente podemos hacer, es fantástico. Es un escenario ideal. La fuente, nuevamente, el equipo técnico de Cargill lo recopiló, son las mismas 1.197 repeticiones para poder hacer este ejercicio. Lo que tratamos de hacer con este ejercicio es que ustedes visualicen, ¿no?, cómo a ellos evolutivamente han podido lograr y optimizar sus procesos productivos. Algo que nosotros acá también lo podemos hacer. Tenemos que buscar ciertos mecanismos que nos permiten dar la adaptabilidad que ellos han tenido en el largo del tiempo enfocado en nuestra realidad. Sé que hay mucha gente que sí está tratando de ir a la vanguardia con muchas propuestas productivas interesantes y a la larga no vamos a llegar al dinero productivo, obviamente, porque nuestras ventanas de tiempo son diferentes, pero sí podemos llegar a ser cada vez más costo eficientes. Un indicador de competitividad. ¿Cómo han logrado ir subiendo sus capacidades de carga? ¿Cómo han ido ellos teniendo cada vez más biomasa de kilos por hectárea? Señores, yo inicié allá por el 98 a trabajar en granjas de camarón y yo recuerdo que lo que sacaba era 700, 800 kilos por hectárea, o sea, no era más. Hoy ellos han ido evolucionando, obviamente, aquí nuevamente están las semanas de cultivo, hasta llegar a biomasas que pueden ir entre 4.600 a 3.000 kilos por hectárea. La desviación estándar obviamente está un poco amplia porque el número de repeticiones hace que ver que hay escenarios donde cada vez son más productivos o más retadores y obviamente resultados donde no se puede expresar ese número por densidades o por cualquier tipo de factores que pudieron haber afectado o que su proceso productivo pues no era tan retador como los que se ven en la parte superior. Sin embargo, lo que sí quisiera que lo vean es cómo notoriamente ellos van incrementando su obvia masa en base a todos estos procesos productivos, en base a una buena nutrición, en base a una buena tecnología y en base a tener un objetivo claro que es obviamente ser cada vez más eficiente. Los datos siguen siendo lo mismo, la fuente sigue siendo la misma y ahora vamos a hacer un match entre cómo la alimentación automática, porque ojo, no el 100% del hectárea de Ecuador está tecnificado. aproximadamente calculamos que está entre un 33% a un 34% del área de las 250.000 hectáreas que tienen que está tecnificado con alimentación automática. Al ver eso, estamos viendo el peso, primer cuadro, pesos versus días. Si vemos en la alimentación tradicional, está la parte derecha y la alimentación automática está en la parte izquierda. Si vamos a ver el gap o el intervalo que hay, puedes llegar a pesos entre 23 hasta 30 gramos y esto se lo consigue entre 116 y con un mínimo de 99 días. Pero si nosotros nos vamos ya a la alimentación tradicional, el peso promedio es menor, el mínimo es 20 versus 23 y obviamente cuando ya vemos una eficiencia en base a precios, a utilidad, obviamente vas a obtener una mejor utilidad acá. Y el target más alto está en 29 gramos. Si hacemos el mismo ejercicio con el ISP, nos vamos a dar cuenta que con la alimentación automática tienes un mínimo de 1.52 con un máximo de 1.89 y con la tradicional tienes 1.56 y un mínimo de 1.85. Si vamos a ver los resultados productivos nuevamente y hacer ese match entre alimentación automática y alimentación tradicional, vamos a ver el mismo caso para sobrevivencia. La sobrevivencia de este análisis va entre el 60% para alimentación automática el mínimo, pero un 91% en un máximo. Obviamente cuando vamos a ver el intervalo es un poco más amplio porque hay, como les dije, no se enfrasque en un solo escenario productivo. Hay varias variables productivas que ingresan aquí y que van a hacer obviamente que el análisis tenga una dispersión más amplia de datos. Sin embargo, cuando analizamos ya el dato versus la alimentación tradicional, tienes un 59% versus un 86%. ¿Hay una diferencia entre alimentación automática y alimentación tradicional? Sí. Las diferencias productivas entre ambas todavía no se ven en este ejercicio tan amplia. Ok. Es una curva de aprendizaje que también ellos están tratando de irla manejando, tratando de irla adaptando y tratando de irlas eficientando. Si ya nos vamos a ver en biomasa total kilos por hectárea, tienes un mínimo de 2.600 con un máximo hasta 4.600. Y en la tradicional de 2.200 con un máximo de 3.200. Y en el factor de conversión se ve un cambio notorio, 1.49 el mínimo, 2 el máximo y 1.55 y 2.20 factor de conversión máximo que tienen. Si vamos a analizar finamente, detalle a detalle y segmentamos bien esta información, nos vamos a dar cuenta que sí hay diferencias significativas en costos, en precios de pesca, en utilidad y en tasa de retorno. El mensaje que cada vez la industria en constante evolución como se puede denominar lanza, siempre va a estar basado en buscar optimizar los procesos productivos, con lo que se ha podido hacer cada vez más rentable. Al inicio de mi charla comencé hablando de que nosotros primeramente para construir un buen escenario productivo primero tenemos que sentar las bases en la cual nos vamos nosotros a afianzar. Estas bases pueden ser como lo vi, lo dije, nutrición, tecnología, manejo, son pilares fundamentales, pero básicamente el optimizar significa que cada vez nuestros escenarios productivos tengan un objetivo que nos lleven a una eficiencia que nos permita ser competitivos en este mercado. Variables que no manejamos por eso cuando hablo de optimizar precios no lo manejamos, no podemos, es una variable que es lastimosamente es una variable que no la podemos y que siempre nos vamos a enfrentar a los peores escenarios en los últimos años o a los mejores escenarios pues que no lo sabemos cómo va a ir la variabilidad en precios. Sin embargo lo que sí podemos nosotros es optimizar cada vez nuestros procesos productivos. Buena selección de genética, buena selección de larva, muy buenas tasas de alimentación inicial, cada vez ajustar la alimentación a la biomasa que tenemos, en el caso nuestro tratar de que los raleos o las precosechas sean en tiempo adecuado para permitir que esa biomasa siga creciendo a un ritmo que nos permita ser rentables. Cada vez toma más relevancia la implantación tecnológica como herramienta de eficiencia productiva. Uno de los de la corriente productiva que viene y no es acá en Latinoamérica sino obviamente ya los asiáticos la venían implementando es la tecnificación. La tecnificación tiene que ir adecuada también de buenas condiciones que nosotros debemos encargarnos de darle. buena profundidad de piscina una muy buena tasa de recambios buenos oxígenos también buena nutrición buenos manejos o sea la la relevancia que tiene la tecnología es importante pero señores la tecnología no se va a manejar sola. La tecnología tiene una curva de aprendizaje que a nosotros nos va a ir haciendo que seamos cada vez más recursivos y que nos vayamos adaptando a cuáles son las necesidades que necesita esa tecnología para expresar su total resultado positivo. Ecuador apunta a seguir creciendo siendo más eficiente en el manejo de sus sistemas productivos. Si ustedes se van a dar cuenta y hacen y revisan los últimos censos de lo que es el hectareaje de la industria ecuatoriana no ha crecido gran cosa. Lo que ellos han hecho es lograr que estos sistemas de producción de transferencias de fases y tecnología y todo el conjunto de cosas que vimos en la presentación haga que cada vez ellos sean más sostenibles en el tiempo porque si nuestros sistemas productivos no se modifican si no vemos más allá de lo que estamos haciendo en este momento y si no observamos que hay oportunidades para poder ser más eficientes pues obviamente nos vamos a quedar un poco retrasados en este tema. Por eso yo siempre le apuntan a seguir creciendo de una manera más eficiente y más sostenible. El core de ellos es tener costos de producción que estén de acorde a los precios y que les permita ser ligeramente rentables. Lastimosamente no sé si hoy día vieron el gobierno ecuatoriano les quitó subsidios a los diéseles allá de Ecuador y en este momento van a tener muchos problemas de costos a nivel de producción de camarón. Pero como les dije son variables que nosotros manejamos sin embargo las variables que nosotros manejamos es la eficiencia la eficiencia en base a mejorar nuestros procesos productivos ¿cómo los vamos a mejorar? Plantándonos bien las bases de cuáles van a ser esos procesos señores busquemos las mejores alternativas busquemos mejor genética busquemos alimentación sé que tenemos algunas limitantes pero esas limitantes pueden ser salvadas o siendo proceso o haciendo un plan de producción que nos permita ser eficientes. El enfoque de Ecuador y lo vas a preguntar al común del camaroneero ecuatoriano siempre va a ser tratar de reducir su costo por kilo a lo mejor el enfoque de otros productores puede ser más rentable pero si nos damos cuenta que cada vez buscamos más eficiencia lo más interesante aquí y una de las cosas que nos va a llevar a lograr el éxito en lo que nosotros somos buenos como productores de camarón es tratar de manejar esos costos cuando hablamos de manejar esos costos no significa recortar costos cuando hablamos de manejar costos el mensaje debe ser bien captado de que sea optimización de costos como se puede optimizar costos mejor crecimiento como se puede optimizar costos diluir esos costos con una mayor biomasa por ende una mejor sobrevivencia si correcto esos son los procesos que tenemos que buscar si nosotros nos enfocamos en reducir el costo por kilo de seguro vamos a totalmente ser más sostenibles en el tiempo y vamos a ser siempre más rentables entonces el buscar un enfoque de disminuir el costo por kilo no significa y eso si me gustaría que quede muy claro en la audiencia no significa reducir costos no el reducir el costo de producción significa ser más eficientes en nuestros procesos como les dije mayor biomasa mejor crecimiento menor factor de conversión y con eso vamos a reducir nosotros este punto que es importante qué es el costo por kilo desafíos qué desafíos enfrenta obviamente ya todos vamos a pensar de que todo está hecho allá y que eso no todavía la industria tiene y la industria acá en México también tiene muchos desafíos por seguir primero mantener la eficiencia costo productiva si ya lograste estabilizar tus costos de producción que te permiten tener una tasa de retorno interesante señores tratemos de eficientarla eficientarla si se puede mejorarla bien pero por lo menos mantener esa línea de costo producción que nos permita vuelvo y repito ser eficientes y ser rentables en una línea de tiempo la sostenibilidad de la industria se vuelve cada vez más retador señores hay una hay una controversia en lo que es producción que Ecuador tiene cada vez la demanda de camarón hay una sobreoferta en el mercado que lastimosamente hace que los precios no se regulen o no vayan hacia el alza entonces es un desafío que tienen cada vez buscar nichos de mercado que les permita ser sostenibles y que le permita a ellos ser mucho más rentables en una industria que cada vez va más evolución ellos mismos van rompiendo sus propios hitos sus propias marcas y eso ocasiona de que cada vez que eres más costo productivo pues la balanza de precios puede bajar desafío enfoque genético ellos han tenido un enfoque genético que les ha permitido tener líneas genéticas de buen crecimiento de buena sobrevivencia sin embargo el enfoque genético sigue en pie buscando cada vez mejorar ciertas características de la genética del camarón hay alelos que se mueven crecimiento sobrevivencia adaptabilidad no sabemos que desafíos sanitarios puedan venir más adelante y por ende siempre tenemos que tener en la cabeza que ese enfoque genético jamás puede desaparecer todo lo contrario siempre tiene que ir de acorde a como la industria evolucionando porque no sabemos que desafíos pues Dios quiera que no lo pase pero ya lo sabemos que acá han habido muchos desafíos sanitarios que han hecho han ocasionado mucho daño en la industria ¿no? otro desafío importante estimular estrategias pero estimular transformaciones estratégicas ¿a qué se refiere este punto? vimos en los ejercicios y algunos expositores que hemos visto en el largo de tiempo que cada vez las estrategias productivas tienen objetivos cada vez más retadores sacaba 2000 kilos por hectárea perfecto quiero ir a 3000 kilos ¿qué necesito? necesito una estrategia para esto subir densidades sí perfecto su valencia si quieres si crees tú que ese es el camino pero dale las condiciones cree una estrategia de que esa modificación en lo que es una transformación productiva tenga una base en la cual expresar su mejor desempeño a eso le denominamos el estimular esas transformaciones transformaciones en procesos de siembras de engordes de alimentación hay algunos enfoques que podemos nosotros visualizar para poder que esa estimulación de transformaciones estratégicas se produzca conclusiones obviamente cuando se da una charla o cuando se tiene un ejercicio como esto debemos llegar a algún tipo de conclusión y pues creo que vamos a enfocarnos en número uno los precios internacionales marcan las decisiones de Ecuador en función a su rentabilidad y no solo de Ecuador sino de México también lastimosamente como les dije es una variable que no la podemos mover sin embargo si nos enfocamos solo en esa variable obviamente no vamos a poder evolucionar al siguiente paso el paso de los que los precios internacionales decidan las decisiones no es el mejor escenario las decisiones deben estar basadas en cuáles son los otros objetivos en qué tan eficientes productivamente queremos ser eso sí puede ser una decisión pero el mercado no puede decidir por ti Ecuador en la invertida tecnología tiene que buscar ser más eficiente sí sí definitivamente no solo se enfocan en mejorar sus procesos internos de manejo sino también en el buscar que la tecnología le dé ese impulso para poder ser cada vez más eficiente nombré muchas aristas que pueden ser crecimiento mejorar factores de conversión subir su productividad que ya lo han hecho pero obviamente es una de las conclusiones que en este ejercicio nos deja y es muy interesante la aireación es un capítulo que no deberíamos dejar a un lado la estabilidad de un oxígeno va a hacer que cada vez nosotros tengamos desafíos en la parte sanitaria y en la parte de eficiencias menos impactantes si nosotros logramos estabilizar nuestros sistemas productivos con una muy buena calidad de agua a muy buena nutrición y con un buen oxígeno señores van a tener resultados diferenciadores por esa razón creemos que una de las conclusiones a las cuales se debe apuntar el mercado luego y no a corto plazo no a largo plazo sino a corto plazo es en tecnificarse con aireación porque cada vez los escenarios van a ser más retadores mayor biomasa pero démosle las condiciones señores démosle las condiciones para que el camarón pueda expresar su real crecimiento y la cuarta conclusión lo que dije el ecuador recién está entre un 30 a un 40% del área no hay un censo que pueda establecer qué es lo que está haciendo pero estas conclusiones quería enfocarlas para que obviamente no hay un mensaje no hay un mensaje erróneo que se crea que por la tecnificación este país ha logrado estar en el sitial donde está no han logrado mover muchísimas arrastrar las cadenas muchísimas cosas muchísimos procesos para que esto se logre se logre expresar uno de los cambios fundamentales y que creo que ha impulsado mucho este crecimiento es la mentalidad de tener objetivos claros y cada vez más retadores la era de buscar granjas inteligentes este es una idea que la dejo ahí porque cada vez el objetivo es de buscar automatizar completamente las granjas de producción y esa era obviamente va a tomar un proceso no es rápido los cambios no se no se producen tan significativamente en un laxo de tiempo corto pero cada vez la gente está trabajando en muchísimas aristas tecnológicas además de la alimentación automática sensores acústica activa acústica pasiva detectores de parámetros que nos puedan dar caracterizaciones de que biomasa tenemos de que crecimiento tenemos o sea hay un sinnúmero de cosas que la gente está hasta la misma inteligencia artificial en software de análisis hay muchas cosas que en el futuro se viene como para que esta visualización de granjas inteligentes no tenga un un tiempo muy lejano sino que lo comenzamos a ver y a construir con el tiempo y se van a dar cuenta que esta era va a llegar ¿cuánto más puede crecer Ecuador? es una pregunta que obviamente creo que todos todos se hacen y creemos que esto puede depender mucho de que la tecnología que es una parte importante se vaya implementando crecer en área no pero crecer productivamente puede ser que ya lleguen a su punto asintótico o a su curva de crecimiento máximo o puede ser que se enfoquen en desafíos diferentes es una pregunta que queda siempre todo el mundo se va a preguntar ¿cuánto más podría que ser? pero no creo que sea ya a dígitos como se ha visto en los últimos años de un veintitanto por ciento anual sin embargo es algo que todo el mundo se pregunta para poder saber cuál es el futuro de la industria porque también podría afectar un poco acá un concepto que dejo ahí la tecnología es importante pero lo único que realmente importa es lo que hacemos con ella esa frase nos da a entender de que si hay procesos tecnológicos que se pueden implementar en nuestros escenarios productivos pero ¿qué vamos a hacer con esa tecnología? ¿qué buscamos con esa tecnología? ¿qué es lo que queremos? ¿cuáles son los objetivos claros que nos vamos a plantear con esa tecnología? eso lo vamos a ir aprendiendo lo vamos a ir haciendo de la mano todos y tratando de irnos adaptando en esa parte que nos va dando mucha información para ir mejorando año a año puse casos por ejemplo cuántos organismos soporta un equipo escenarios donde puedas poner menos organismos y puedas tener mayor cantidad de crecimiento biomasas finales manejadas por tolva de equipo aireación hay muchas aristas señores el panorama todavía es muy amplio como para poder tratar nosotros innovar y mejorar nuestros procesos productivos y una frase siempre en estas presentaciones hay frases que a veces suenan un poco cliché pero una frase de Steve Jobs la innovación distingue a los líderes de los seguidores y es verdad señores tratemos de ser siempre desde nuestra orilla desde nuestra óptica de ser siempre líderes siempre de tratar de estar un paso más adelante porque a eso nos lleva esta industria a ser cada vez más eficientes y pues las agradezco por su amable atención muchísimas gracias Carlos por compartir tu conocimiento y tu experiencia el día de hoy en Conacua 2022 tenemos tiempo para preguntas y respuestas alguna persona que tenga una inquietud levanten su mano le hacemos llegar el micrófono alguna pregunta para Carlos una dama si buenas tardes en su gráfica estaba poniendo que las producciones alcanzan ahorita los 4000 kilogramos por hectárea eso es por ciclo o es kilogramos por año no ciclo pero te das cuenta que la gráfica tiene una barra donde hay un máximo y un mínimo y una desviación estándar por eso lo puse así porque cuando tú analizas una data siempre vas a encontrar en una campana los extremos datos que salen del medio entonces tienes ahí un máximo de 4600 kilos en el mejor escenario hay que decirlo y un mínimo de 2000 2300 kilos pero son ciclos ¿y cuántos ciclos por año están actualmente así? el promedio de estos clientes que vimos está más o menos en 3.45 los promedios pero pueden haber un techo de hasta 4 ciclos dependiendo de los sistemas de transferencias que viste el peso de siembra la velocidad de crecimiento y el objetivo que tiene como peso de cosecha entonces hay procesos productivos que tienen 50 días o sea que pudieran ser hasta 16 toneladas por año posiblemente posiblemente pero hay que enfatizar es un ejercicio estadístico que tiene un máximo y tiene un mínimo no es el general de la producción ecuatorial y también en la barra de las X en varias en varias gráficas se estaba viendo hasta 30 ¿eran 30 gramos o 30 se más? sí 30 gramos abajo de la barra era el peso que iba desde los 5 10 15 20 25 y 30 o sea que ya se está produciendo camarón de 30 gramos o sea se está aumentando ¿verdad? porque yo tenía entendido que antes el objetivo de más 15 20 obviamente no es la media no es la media pero si en este ejercicio que vimos ahí hay datos que llegan hasta ese peso ok muchas gracias de nada muy bien otra inquietud otra pregunta levanten su mano por favor parece que ya no tenemos más preguntas muchísimas gracias Carlos López por participar en Conacua 2022 un fuerte aplauso este congreso tiene para ti un pequeño presente para agradecer tu valiosa aportación hoy regálanos un tiempo para la foto por favor